Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No se me ha conectado el... Hola, buenas noches. Me oigan, pero quizás por la compu, porque no oigo el headset. Quiero ver. Ya está conectado. A ver, hoy sí creo. Hola, buenas noches. Hoy sí ya oí. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver qué dicen. Empezamos con el chat. Ajá, bueno, buenas noches. A ver, hoy sí voy a empezar súper rápido, porque es última clase y tenemos un montón que ver. Pero así, montón. Montón. Vamos a terminar con la presentación de ayer. Quiero ver dónde estoy. Zoom. Share. No, esto no. Espérate. Aquí, ¿dónde está el share? Share, 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 share screen. Ajá. Y share sound. Ajá. Quizás. Quizás. Entonces, vamos a seguir con los formatos de funcionalidades intermedias. Estos, estas funcionalidades, ¿verdad? Tenemos la creación de objetivos y filtros, los famosos funnels. Y estábamos viendo ayer, ¿verdad? Que cómo es que se crea este filtro, ¿verdad? Nosotros empezamos con la data, ¿verdad? Empezamos a filtrar, por ejemplo, la pregunta 7. De la pregunta 7, nos contestaron 2,684, de los cuales, ¿verdad? 741, y vemos ahí el declose, ¿verdad? De qué páginas vinieron estos 2,684. De los cuales, 1,943, el 72% procedió a registrarse. Ahí tenemos el primer filtro. O sea, que el filtro fue un registro. Entonces, de ahí, de esos 1,943, se registraron por medio de ese registro, valga la redundancia, en el concurso, dice. Entonces, fueron 1,240. O sea, de una población de 2,684, ya tenemos casi menos de la mitad que se inscribieron en el concurso. Y ya de ahí, ¿verdad? Entonces, total registrados en el concurso, 1,240. Porcentaje de conversión del embudo o del funnel es de 40.31%. Ese 40.31% es de los 2,684. Esas son ya las funcionalidades intermedias que nos puede ofrecer Google Analytics. Ahora, en otra funcionalidad intermedia, tenemos cuáles son los análisis adentro de la página. O sea, yo le puedo poner así como que fuera una, como una extensión, ¿verdad? La página y que en la misma página me diga las estadísticas. Y qué tiene esa página y qué es lo que está pasando en esa página. Entonces, ya me está diciendo, mira, de las marcas de zapatos, esto te están haciendo en Reebok, esto te están haciendo en Nike, esto te están haciendo en Puma y esto te están haciendo en Vans. Y ya me lo está haciendo exactamente en la página adentro, ¿verdad? De la, de la, del sitio. Me da un reporte exactamente de qué es lo que está sucediendo en cada área de la página. Bueno, como que yo le pida un reporte a, a vigilancia de todas las cámaras, de todo el edificio. Ya me ponen el del parqueo, el de la entrada, el de, el del, va, el del, ¿qué? El de la oficina, el del comedor y cosas así, ¿verdad? Eso es lo que hace esta, esta funcionalidad de Google Analytics. Ahora, otra funcionalidad es hacer una integración con Google AdWords. Google AdWords es una herramienta que tiene Google para, este, los, los mensajes, la misma palabra lo dice, AdWords son anuncios de palabras. O sea, los primeritos que vemos, ¿verdad? En el buscador, cuando nos sacan los sitios, las listas, ¿verdad? Los anuncios que nos pone ahí, ¿verdad? Al un lado, ¿verdad? El chiquito, ¿verdad? Si, por ejemplo, empezamos a ver en, en Facebook o estamos hablando con alguien y decimos vacaciones de agosto, por ejemplo, ahorita regalo el día al padre, de repente voy a ver que a la par se me empiezan a ofrecer, según mi localización, ¿verdad? Me van a empezar a ofrecer ofertas, van a dar ofertas del día del padre cerca de mi zona para que yo compre. Entonces, va a haber una integración, me va a decir, este, qué es lo que yo, las analíticas de Google AdWords y, este, por ejemplo, aquí, miren, AdWords ha enviado 6,064 visitas a través de tres campañas. O sea, esas son las estadísticas, todo lo que se ha obtenido por medio de la campaña de AdWords. Estos anuncios son pagados, ¿verdad? Pero solo son anuncios en forma de textual. Ahí no hay imagen, ahí no hay nada, ni colorcitos de texto, nada. Lo mucho que puede haber son letras bold y letra normal. Es lo único que usted puede poner. Y links. Y eso es todo lo que va a poner. Entonces, ahí también le da una métrica de qué es lo que ha pasado con Google AdWords, con sus campañas. De ahí, tenemos otra función intermedia, que es la integración con AdSense. AdSense es otra herramienta, ¿verdad? Que le dice a usted prácticamente cuánta fue la conversión a nivel de dinero de todos estos anuncios. Y lo mismo, ¿verdad? Estamos viendo rangos de fechas. Aquí estamos midiendo de septiembre, el primero de septiembre al 19 de octubre. Está midiendo prácticamente mes y medio, más o menos, ¿verdad? De cuáles fueron las conversiones que se tuvo por medio de esos AdSense que usted puso, ¿verdad? Para recibir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, mire, dice el revenue, ¿verdad? De AdSense, ¿cuánto fue el click que hizo esto? Fueron 1,152 click. ¿Cuántas impresiones de AdSense se hicieron? Se hicieron 23,206. Estas impresiones es cuántas veces se desplegó, ¿verdad? O se vio en el navegador. Y así sucesivamente, ¿verdad? Son controles un poquito más específicos que ustedes tienen que tener. Esto ya es como decir que ustedes son médicos generales, pero ya están en una especialización. O por lo menos ya no son solo médicos generales, sino que ya van más o menos sacando algo diferente, ¿verdad? Algo donde ya tienen un tipo mayor que eso. Luego tenemos otra especialización, otra funcionalidad intermedia, que sería el benchmark. El famoso benchmark, ¿verdad? Las comparativas que usted puede hacer con otros sitios que están lanzándose relacionados con su campaña que emplean Google Analytics. Esto le puede servir a usted porque ya no va a empezar de cero, ¿verdad? Va a ir obteniendo datos también de otras campañas que se han dado para poder establecer la suya y decir, Ah, ellos abriguaron esto, yo quiero abriguar esto. No es que le están copiando la campaña, sino que ellos también emplean Google Analytics y están viendo cómo hacer, ¿verdad? Para hacerse. No todas las empresas tienen los mismos objetivos, aunque vendan lo mismo, ¿verdad? Así necesitan hacer dinero, pero no todas tienen los mismos objetivos y no todas miden lo mismo. Exactamente sería, o sea, demasiada coincidencia que en una campaña la saquen los mismos días, con los mismos parámetros, con los mismos precios, con los mismos productos. O sea, es imposible, literalmente, que vendan lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, hay varios muebles, hay unos muebles que se llaman commodity, por ejemplo, que están en todos los gestos de Prado, Tropigaz, todos ellos, ¿verdad? En todos estos está, pero no todos tienen los mismos precios. Hay unos más caros y unos más baratos. Entonces, ahí hay que ver, ¿verdad? Que por qué unos venden más caros y por qué otros venden más baratos y cómo varían dentro de las analíticas de Google. Ahora, a partir de la slide 20 a la 26, ya tenemos las funciones avanzadas que nos pudiera ofrecer Google Analytics. Aquí tenemos, por ejemplo, la medición del e-commerce. Por eso yo ayer les preguntaba que si sabían cuál era el B2B, B2C, B2A, ¿verdad? Porque ahí le va a estar midiendo, según lo que usted le pida, qué es lo que, cuánto tiene por día, ¿verdad? O sea, cuánto vendió usted del grueso, ¿verdad? De la venta que provino de, por ejemplo, de agencias, por ejemplo. Si usted vende por medio de agencias. Si ustedes, por ejemplo, no sé, Gumarsal, Gumarsal tiene un programa que se llama Total Global de Alimentos, que ellos le distribuyen a las tiendas por medio de eso, o comedores, algo así, ¿verdad? Les proveen. O sea, Gumarsal en sí, ¿verdad? También le provee a los super selectos. Pero venden a tienditas chiquitas y les andan repartiendo por medio de camión. Así que usted, eso es un business to agency. Usted, y tienen una, y por medio de una página web hacen los pedidos las señoras. Ya sea en el celular o lo hacen también en la página web. Eso es mercadeo electrónico lo que están haciendo prácticamente a una pequeña escala, ¿verdad? Pero ahí es donde usted lo está midiendo. ¿Cuántas transacciones por día vaya el primer día? Día previo, dice, a la compra desde el inicio de la última campaña. Cero días. Hubieron 7,120 transacciones antes de eso. Primer día hubieron 325. Dos días, 160. O sea, bajó, ¿verdad? Y así. Y volvió a subir en los 15 a 30 días. Y así sucesivamente. Usted quiere saber si le tiene cuenta, como quien dice, vender por medio de estas agencias. O si no, si sigue usted solo con el B2C. Que es venta directa. Completamente, ¿verdad? Ya no le distribuye a las tiendas, sino que su producto solamente va a estar, que también sería business to agency, ¿verdad? El selecto. Pero ya el selecto ya no es lo mismo que la tienda. Ya es otra, otra, otra dimensión, ¿verdad? Y también otros tamaños. En las tiendas venden más chiquito. Completamente más pequeño. De ahí otra funcionalidad avanzada. Son segmentos avanzados. En el otro, ¿verdad? Usted es como que prácticamente está tratando solo con el buyer persona. Pero aquí usted ya está segmentando. Por ejemplo, mire, le da segmentos. Documentos ya default, ¿verdad? Ya le dice todas las visitas. Es que quiere saber de todo mundo sin distinguir qué. Pero aquí puede customizar, ¿verdad? Nuevos visitantes. Visitantes que regresan. Tráfico pagado en búsqueda. Tráfico no pagado en búsqueda. De dónde vino ese tráfico, ¿verdad? Si vino en una búsqueda de Google. Si vino en tráfico directo. Si puso mi sitio web escrito. O sea, puso selectos.com. O me vio en otra parte, ¿verdad? O es un tráfico referido por un programa de afiliados, por ejemplo. Ya de aquí puede tener segmentos customizados. ¿Qué le puede decir? Ese es un mercado orgánico. Excluyendo el del blog, ¿verdad? O es un mercado orgánico que no está ahorita con un branding. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si vienen, ¿qué tipo de browser ocupan? Si lo ocupan, si lo vieron en Firefox. Si lo vieron en Internet Explorer. Ya no existe. Sería Edge. Si fueron en banners de, no sé. Dependiendo del producto, ¿verdad? Si vieron un banner en, si soy pollo campero. Y mi banner lo vieron en el salvador.com. O lo vieron en Teledo, ¿verdad? O en TCS o algo así. Porque el pollo campero es marca estrella del noticiero de mayor audiencia en el salvador. Que es Teledo, por si no lo sabían. Entonces, por eso fue cuando se quemó el señor aquel que de las luces campero. Teledo no sacó absolutamente ni una nota de ese señor quemado. Porque es el patrocinador especial del noticiero. El número uno. Por respeto, ¿verdad? No por dinero. Entonces, ahí esa es otra métrica que puede sacar usted, ¿verdad? Más avanzado. ¿Qué le quiero decir con más avanzado? No es que sea más complicado hacerlo o que usted tiene que saber un gran montón para hacerlo. Sino que tiene, son más específicas las búsquedas, ¿verdad? Ya no anda buscando, ya no ando buscando el tomate por ser tomate. Ando buscando el tomate que está más o menos maduro, que tiene un tamaño más o menos grande y que puedo comprarlo en este precio. Eso es lo que usted anda buscando aquí. Se anda buscando exactamente un cliente muy específico o querer saber un dato muy específico de su campaña. Ahora, en las funcionalidades avanzadas es Analytic Intelligence. Esto tiene que ver relacionado con el Business Intelligence, ¿verdad? Y lo que es el Power BI. Aquí sí ya le va a empezar a desplegar otros porcentajes, ¿verdad? Y ahí empezamos a cumplir con los KPI, con los Key Performance Indicators o los indicadores clave de rendimiento. Que es lo que más o menos, ¿verdad? O sea, si usted ahí ya llega, pues definitivamente va a apantallar a todo el departamento, ¿verdad? Y al jefe. Y puede tomar cursos de esto. No es así como que estar allá en la... Pero sí, ¿verdad? Tiene que manejar esto como la palma de su mano, ¿verdad? Que saben perfectamente a dónde ir a apretar para que le dé la data que usted quiere. O jugar con ello, ¿verdad? O meterse, ¿verdad? Y jugar bastante para que le dé los datos que usted desea. O sea, no estaría de más, ¿verdad? Ser sechero de un informático que más o menos, ¿verdad? Este, sepa un poquito más cómo hallarle a esto, ¿verdad? Porque esto al final son fórmulas. Son fórmulas que se reflejan en un Excel. Acuérdese, vimos ayer cuáles son los formatos que le van a entregar, ¿verdad? Y el primero va a ser un Excel, obviamente. Mire, variables personalizadas, ¿verdad? O sea, usted, por ejemplo, quiere saber, mire las variables, variable 1, qué condición le va a poner, que sea un match perfecto, o sea, y el valor que va a buscar es que todas sean mujeres. Dentro de la campaña, lo único que va a ir a buscar el filtro es que todas las mujeres le va a decir, vaya, ¿qué es lo que quiere ahí? Mire, quiere una mujer porque es female, valor le dice que tenga la edad de 31 o 50 y que sea exacto. Si es mujer, pero tiene 25, no aplica. Tiene que ser la que tiene 31 o 50. De ahí, ¿qué valor que haya comprado? Que sea un buyer. El otro valor es hombres y el otro valor es que suites es, bueno, vas a ver, suites puede ser trajes o puede ser que sea como que encaja, ¿verdad? Como que hace un match perfecto o que queda por lo menos, ¿verdad? En la campaña. Entonces, ¿verdad? Estas son ya variables personalizadas donde usted de todo el grosor busca específicamente qué es lo que quiere. Quizás porque después quiere lanzar una campaña más, más este, como, como específica, ¿verdad? Por cada uno y ya no quiere tanto el montón, ¿verdad? Sino que se quiere especificar, por ejemplo, yo soy simán, ¿verdad? Y lanzo una línea de lociones y esta loción es más, trae una línea especial para niñas, vaya, o para adolescentes. No sé, una loción de la, de estas, de estas artistas, ¿verdad? De los K-pop, de los famosos. ¿Cómo que se llaman estos K-pop? Del BTC o algo así, no sé cómo se llaman. El BTS. Entonces, este, van a ir a buscar, ¿verdad? De las campañas que tienen específicamente. ¿Quiénes han, quiénes han comprado? Las mujeres o los, o los papás o algo así. O las niñas que están interesadas en eso. Las jovencitas, se supone, ¿verdad? O los papás que tienen hijas en esas edades. Si es que yo les he preguntado a mis consumidores si tienen hijos, ¿verdad? Si no, pues no sé. Entonces, tengo que mandar una campaña, una, una encuesta. Aquí están las famosas, este, gráficas, ¿ves? Gráficos, motion charts. Los motion charts son, este, que se mueven. O sea que, según yo modifico la data por medio de este slider, ¿verdad? O este, o esta cosa que yo puedo jalar, ¿verdad? Entonces, se va moviendo. Yo le doy play. Y entonces, viene y empieza a graficar en tiempo real la tendencia que hizo el cuadro. Entonces, ¿qué es lo que va a graficar? Va a ser una palabra clave. La búsqueda envía 261 total de visitas a través de 26 palabras clave. Y eso es lo que va a ir reflejando, mire. Si usted le da clic, ¿verdad? Promedio de tiempo en el sitio. Le va a decir, vaya el 11 de octubre del 2010 y así el 2, el 3, el 14, el 15, el 10, a saber cuántos de aquí, hasta dónde va a llegar, ¿verdad? Pero va a ir midiendo en el día cómo fue creciendo. Así como cuando nos ponía con el COVID, ¿verdad? Día 1, ¿verdad? Estaba abajo. Día 2, día 3. No sé si vieron ustedes esa conferencia de presidencia, ¿verdad? Pero así pasó. Así pasó y hasta que llegó a los niveles que llegó grandes, ¿verdad? Pero eso fue un video, literalmente, ¿verdad? Usted puede filmar esta pantalla y presentar un video. O no sé si le da un formato de video de la animación. Debería de, ¿verdad? Mire, aquí hay un enlace al gráfico. Ve aquí abajo. Enlace al gráfico. O sea, que usted lo adjunta incluso por correo. Le decía, mire, jefe, aquí está. Aquí está, mire, chivo, vea. Y ya un video habla más que mil palabras. Pues acuérdese, las personas somos visuales, auditivas o kinestésicas. Y esto es mucho más aclarado que usted esté horas explicando, ¿verdad? Esto en medio de un minuto, un jefe se da cuenta que es lo que ha pasado. Si funcionó, funcionó. La puede customizar por colores, mire. Hasta el branding puede poner usted aquí. ¿Ves colores exclusivos, tamaño, verdad? Todo le puede decir. Todo, todo lo que usted quiere. Cómo se lo, es una gráfica animada prácticamente. Así que, ¿verdad? En síntesis, Google Analytics es una plataforma de web analytics. O sea, analíticas por medio de internet, ¿verdad? De primera clase mundial. Es amigable, flexible, inteligente y es supuestamente gratuita. Solo tiene que tener una cuenta de Google para usted entrar y empezar. ¿Verdad? Yo no creo que sea gratuita toda, ¿verdad? Pero quizás las básicas sí, pero intermedio hasta las avanzadas. Sí creo, porque un montón de empresas ocupándolas, pues, por algo tendrían que cobrar, ¿verdad? Así que, bueno, no sé, esta es la primera parte, ¿verdad? Exactamente 20 minutos, lo que yo dije que nos íbamos a tardar. Hoy vamos a pasar a la otra, que sería la campaña de Instagram. No sé si hay dudas de Google Analytics o estamos bien. ¿Les gustó lo de Google Analytics? ¿Les pareció interesante? ¿Alguien abre el micrófono o no? ¿Olis? ¿Están o no están? ¿O solo me tienen en speaker? Sí, dice Jacqueline Andrea. ¿Sí le gustó? ¿Sí están o cómo? Ah, va, chivo. Sí está interesante, vea. Sí, yo también dije, ah, juguete. Bueno, entonces, este, de ahí viene y vamos a ver aquí, vea, ah, ya les había mencionado a este amiguito, que es un, es un búho, ¿verdad? Este es un búho que se llama Hootsuite, Hootsuite y HubSpot. Así, Hootsuite, vea esto, a saber por qué se llama así, ¿verdad? Pero este es, es casi que la Biblia con la que ustedes trabajan todos los días, o si no el HubSpot, que son CRMs, ¿verdad? Customer Relation Management. Entonces, viene usted, vea, ellos, los dos tienen Academy, los dos, vaya. Entonces, viene usted y le dice una guía de ocho pasos para usar anuncios en Instagram. Es muy interesante porque hay cosas que uno empieza a tener conocimiento y es nuevos temas. Sí, correcto. Ajá, les puede dar su correo, ¿verdad? Y les están ahí, iba a decir, bueno, hay versión pagada y versión gratuita, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, hacen su publicidad, lo preparan, pero lo preparan para usar su herramienta, pero si usted la quiere usar, le cobran. Entonces, vea, como que, sí, no, vea, pero usted invierte en usted para, para que cuando ya le digan, ¿sabe? Sí, y las empresas sí pagan, ¿verdad? Ya no va a pagar usted. Lo importante es que usted aprenda. Eso es lo importante. Entonces, ¿verdad? Por ahí les había empezado a hacer una presentacióncita, pero yo dije, no, hombre, más fácil, así ya, ya sacado, dije yo, sí. Entonces, quiero hacer esto más grande. Eso. Va a decir, suficiente. Entonces, venimos, ¿verdad? Y decimos, ¿verdad? ¿Qué son los anuncios en Instagram? Definitivamente llegan al 96.6 de los usuarios activos. Estoy leyendo aquí, mire. Llegan al 96 de los usuarios activos cada mes. Esto representa casi 200 millones de clientes potenciales. Además, este grupo objetivo sigue creciendo de acuerdo con los datos de Meta. Meta, Meta, Meta Suite, ¿verdad? Facebook. Acuérdese que son cheros. Usted publica en Facebook y le dice, de un solo publicarlo en Instagram. O sea, lo doble o al revés. Usted publica en Instagram y le pregunta si le quiere ir a contar a Facebook. El alcance de los anuncios de Instagram creció el 21% el año pasado a pesar de los cambios de la manera de cuantificar el alcance, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Qué vamos a aprender, verdad? Mire, aquí ve. 15 llamativas plantillas de anuncio en Instagram para que usted, ¿verdad? Ni piense, sino que ya las haga, ¿verdad? Entonces, aquí, fíjese, me gusta a mí bastante porque ya me leí todo el link, ¿verdad? Para enseñarle a usted. Mire qué chivas se ven esa fotita, ¿verdad? No parecen. Keep calm, drink mojito. Ay, sí, con este calor caería rico. Entonces, venimos y ¿cuánto cuestan los anuncios en Instagram? Porque hay mucha gente que está preocupada por cuánto voy a gastar, sobre todo la empresa, ¿verdad? O sea, pero como yo les había dicho, ¿verdad? Eso me calmó mucho porque yo dije, pues sí, no les estoy diciendo. Porque es cierto, o sea, yo misma lo he experimentado. Yo misma, yo, yo de mi dinero. Yo, o sea, yo de mi cartera. Este, lo he experimentado, ¿verdad? Que al infinito y más allá, ¿verdad? Si usted quiere gastar, pucha, se echa 500 dólares diarios. Lo que usted quiera. Pero eso sí, tiene que garantizar que esos 500 salgan de él la ganancia. Y tiene que deducirla de sus ganancias también. O sea, no es que usted gasta publicidad por gusto. No es así, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El costo de los anuncios de Instagram depende de tu presupuesto total, duración y de los objetivos que definas para tu campaña publicitaria. Puedes asignar un presupuesto diario o total para tus anuncios de Instagram. Ya lo vimos, ¿verdad? La vez pasada. Usted puede decir 3 por día. Puede decir 10 por día, 20 por día. Usted pone límite. O sea, usted decide cuánto quiere gastar. No hay una fórmula mágica que yo le diga, mira, métele 5 diarios que te va a resultar. No, ¿verdad? Porque si usted está vendiendo, depende de lo que venda también. Porque si usted está vendiendo algo, o sea, no va a ir a vender el carro, por ejemplo. La gente que anda colocando los carros, ¿verdad? Y pone la foto, los vendedores de carros. O usted X quiere vender su carro, ¿verdad? Uy, chica, póngale que el carro lo está vendiendo en 3,500. Bueno, más caro, 7,000. Y le metió unos 100 pesos de publicidad. Está bueno. Está bueno. Es 100 pesos, digamos. No hay problema, vea. 100 pesos. Está bien. Pero ya si se echó 500, ya piénselo. Porque 500 pesos para vender un carro no tiene cuenta. Vaya, entonces, ¿qué va a pensar usted antes de meterse a poner las cosas en Instagram? Primero va a pensar en segmentación. Estoy aquí, mire. Aquí estoy leyendo. Segmentación. La competitividad de su industria. No es lo mismo vender un Jeep, ¿verdad? O una, ¿cómo se llaman estos? Las camionetas, ¿verdad? O los 4x4, los porteros, los, no sé, unos modelos extraños, ¿verdad? Un Cooper, por ejemplo. Un Ferrari. A estar vendiendo un, no sé, un Nissan, pues, un Mitsubishi. Son más, o un Kia Soul, que están tan de moda. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, le va a costar más vender esa camionetona porque es cara. O el pickup. Los pickup son caros. Vaya, la época del año. Ya no es lo mismo vender en Navidad. Que la gente dice, quiero cambiar carrito, ¿verdad? O que ya van a entrar el nuevo año y se devalúan. Entonces, los vendedores de carros andan urgidos por vender. Porque si el otro año ya los precios están devaluados. Bueno. Época del año. Los costos a menudo aumentan durante los periodos de compras en el cuarto trimestre. Como el Black Friday o Navidad. Allá de ahí, de agosto para allá, todo para arriba. Septiembre, mes patrio. Pero aquí no les importa eso. Octubre, noviembre y diciembre es la venta. Ahí vamos. Y saltado el Día de los Muertos porque ahí, pues, no se mueve nada prácticamente. Porque no va a hacer usted una promoción del Día de los Muertos. Lo asesinan aquí. Depende del negocio, ¿verdad? Porque las discotecas sí celebran eso de otra manera. Bueno. Ubicación. Los costos pueden variar entre los anuncios que se muestran en Facebook e Instagram. Usted puede hacer, vaya, tengo 100 pesos. 50 para Facebook y 50 para Instagram. Si yo creo que mi anuncio se vende más en Instagram, 75, 25. Y así voy haciendo mis fórmulas. Acuérdese, si usted ve que nadie le hace verlo en Facebook, cancela Facebook y los 20, 15 que le sobran los mete a Instagram. Y así va jugando. O sea, usted tiene que ir viendo día a día. Y como le van presentando métricas y resultados día por día, ¿verdad? Usted lo va midiendo. Usted va viendo ahí cómo va el asunto. Las panaderías hacen pan muerto, pero esa es tradición de México. El pan de muertos es tradición de... Y sale un... No me acuerdo en qué festividad sale un muñequito en el pan. Ah, no, esa es en la torta de rey. Ya me acordé. Vaya, pero México es otro mundo. O sea, bueno, aquí ya casi porque si usted va... Perdón, ¿verdad? Si va a Jardines del Recuerdo el día 2 de noviembre, por Dios, y casi que comen encima del muerto el pobre campero. O sea, personalmente no estoy de acuerdo en eso. O sea, sí, es parque. Ahora entiendo por qué se llama parque memorial. Si una cosa es parque y otra cosa es memorial, pues, es distinto. El pobre cementerio queda todo sucio. De todo el gran relajo, casi que fiestas en encima. O sea, el respeto es distinto. Pues, yo no le digo que va a ser el gran llanto ni nada, pues, pero, o sea, ¿verdad? En México sí se hasta llevan guaro y todo lo demás, ¿verdad? Comen la comida, pues, hacen un altar. Pero ese altar es en la casa, no encima. No sé, pues, o sea, yo sinceramente tengo muchos años. Y no, bueno, tengo otro tipo de creencias, pero sinceramente, este sí, es diferente. Usted tiene que analizar las creencias, ¿verdad? Porque en China, en Oriente, la gente va de blanco. Bueno, mi hermana, mi hermana es arquitecta. Y ella hizo una, la empresa ya estaba haciendo una licitación para pintar la extensión del Rosales. Hace muchos años. Y quien la donó la pintura y hizo toda esa cosa fue, fue chinos o japoneses, no me acuerdo. Me acuerdo que era un apellido Fujito. Y el Fujito se murió. Un día, algunos, dos días antes de retornar a su patria, se murió Fujito. Tuvo un accidente y se murió. Entonces, vino la esposa y la hija. Y esa vela, mi hermana fue y es increíble. O sea, esa gente, nadie hablaba en la vela. Y de repente dice que pasó alguien con una campanita. El refrigerio. Y el refrigerio afuera. Nada de estar comiendo encima. Ni en la sala de vela, nada. Nada. Y un pancito, ¿verdad? Chiquito. Algo especial. Cuando ella apareció con el ramo, ¿verdad? El arreglo floral. La señora casi que salió y le dijo mil gracias, la viuda. Y tenía un arreglo especial en origami. Que era el pedestal de cada uno de los arreglos de flores. Y a cada uno les mandaron una tarjeta diciéndoles que muchas gracias. O sea, otro mundo, ¿me entiendes? Otro mundo, pues. O sea, otra cosa. Muy distinta. Cada quien, ¿verdad? Usted sabe, no es lo mismo velar a alguien aquí en la capital que velar a alguien en el interior, ¿verdad? En el interior es otro mundo también. Bueno, yo últimamente sé que duran cuatro horas o cinco. Lo más hasta ahora le ponen que uno puede estar ahí con la persona. En los pueblos no, ¿verdad? Toda la noche no se acaba. Es distinto, ¿verdad? Entonces usted tiene que averiguar todo esto. Todos estos detalles, todas estas costumbres. Aquí en mi pueblo, ¿de dónde es, amiga? Yolanda Flores, hasta se repiten tamales. Pues sí, hay de todo tamal, de todo tipo de semita, de todo tipo de café, chocolate. Bueno, es otro mundo. Y la gente sí pasa toda la noche como antes. Hace como 20, 25 años así era. Pero ahora no. Ahora no. Más con esto del COVID, peor el asunto. O sea, sinceramente, es otro mundo, ¿verdad? Es otro mundo. Igual en los cementerios. Yo desde que vi eso, desde que casi que el pollo campero encima, comiendo el pollo campero encima, aparte que bien, se llena demasiado. Ya es un paseo familiar, pues ya no es, no sé. Sí, sí es un evento familiar, estoy de acuerdo. Pero no es para eso, pues. No sé, o sea, si fuera México, pues no habría problema. Pero aquí no es así, pues. O no era, mejor dicho. No sé. Como le digo, yo tengo años de no hacer eso. Yo, pues, tengo otras creencias. Yo no participo de esas cosas. Pues, prefiero mejor respetar y solo observar, ¿verdad? Porque de repente me va a tocar algo que yo tengo que saber. Pues, tengo que ir a ver. Más de alguna vez fui a tomar fotos con mi hermana, para mi hermana. Para mi hermana fui a tomar fotos a cementerios en Día de los Muertos. O por la tesis de ella, que era de monumentos funerarios de los cementerios del Salvador. Ni modo, ¿verdad? A tomar fotos en la noche. ¿Qué vamos a hacer? Así es el amor de la familia. Entonces, este, si eres nuevo en esto, los anuncios de Instagram, lo más recomendable es recomendar que una oferta máxima baja, ¿verdad? Empiece con poquito, ¿verdad? No vaya a poner 100 dólares de un solo, no. Más que esta tarjeta de crédito. Y esta cosa, lo mismo que Facebook. Si usted le queda debiendo, no lo dude. Que nuevamente vuelve a entrar, pone otra tarjeta, aunque usted cambie usuario y todo, lo va a encontrar y le va a ir a cobrar. Eso ni lo dude. Ni lo dude. O sea, porque así es este volado. Antes que pueda seguir, le va a cobrar el saldo pendiente. Ahí lo va a estar esperando. Bueno, entonces aquí, ¿verdad? Dice la mejor manera de evaluar un presupuesto. Estoy aquí leyendo. Es configurar un borrador de campaña. Un poquito metiéndonos ya en el plan de medio, ¿verdad? En el cual usted diga, a los lunes voy a poner esto, a los martes voy a poner esto, a los miércoles esto, y así sucesivamente. El jueves voy a descansar, va a ir a averiguar en las tendencias cuál es el día que más y la hora, ¿verdad? Es donde usted, mire, por hora le va a decir, mira Instagram, este día a tal hora, por favor, publicame, mira. Que todo mundo lo mire. Así como le aparecen en el celular a las 11 de la mañana, empieza Wendy's, China Walk, Pizza. Ahí empiezan a bombardearlo. ¿Y quién les ha dado chance? Claro, Tigo, Movistar. ¿Y quién le están pagando? Eso es publicidad que están vendiendo las, los de los celulares, ¿verdad? Las compañías móviles. Para que a usted lo bombardeen. A mí me mandan mensajitos a cada rato de Claro. Todos los días me mandan promociones. Uber también me manda pedido ya. Todo eso, ¿verdad? Entonces, aquí, mire lo que yo le decía. Ten en cuenta que no existe una mejor práctica sobre cuánto gastar, sino que usted puede empezar gastando poquito, ¿verdad? Y de ahí, según vea el éxito. No se preocupe que si usted configuró una campaña y de casualidad no se le ocurrió tomar nota de cómo lo configuró o a saber cómo Dios Padre proveyó esa iluminación que usted salió súper bien en la campaña, ahí se la va a dejar guardada. Y usted solo le va a decir, vaya, mira, haceme un clon de esta campaña que me fue bien y hoy en vez de día tal, va a ser día tal. Si es una campaña repetitiva de, qué sé yo, que usted pone el, por decirle algo, el 15 de no sé qué, o el 30 o algo, no sé, algo que si usted se invente. Usted le puede poner un formato y copiar, copiar y solo le va cambiando fechas. Y le va poniendo diferentes presupuestos. Y así para que no lo haga desde cero. Entonces, ¿cuántos tipos de anuncios tenemos en Instagram? Para que ya vayamos viendo así en materia. Tenemos según Hootsuite, ¿verdad? Acuérdese, según Hootsuite, que es uno de los líderes del mercado desde hace años. Tiene como unos 10 años siendo líder de buenas prácticas. Son anuncios de imágenes, de historias, de videos, carruseles, colecciones, explorar, IGTV, ¿verdad? Y compras y reels. Son 8. No, espérenme. 2, 4, 6, 8, como 10 son. Entonces, vamos a empezar. Vamos corriendo, ¿verdad? A las 40 tengo que haber terminado para empezar con un plan de medios. Que tenemos que ver otras 8 plantillas. Vale. Entonces, anuncios de imágenes. Mire, aquí se está vendiendo. Puede ser, creo que un... Es fragancias. Mire. Le lavo fragancias. A saber, ¿verdad? No sé. Colima, México, ¿verdad? Está en francés. Pero qué feo se huele. Le lavo. Entonces, los anuncios de imágenes permiten a las empresas utilizar imágenes individuales para publicar su marca, productos y servicios. Ahí no hay ciencia, mire. La imagen y punto. Centro. Una foto chiva, un fondo y eso es todo. O sea, no hay pierde, como dicen. O sea, es bien fácil. Bueno, no siempre hay fotos así que le salen súper chivas. Pero fácil. O sea, un montón de gente ocupa esto y le sale bien, ¿verdad? Los que venden ropa o no sé cuántas cosas. Vaya, entonces viene usted y aquí viene lo que esta paginita hace de maravilloso. Viene usted y dice, ay, yo no sé qué poner, ¿verdad? No se me ocurre. Entonces, como usted no es copio, ¿verdad? Pero en su empresa lo van a obligar a que haga todo eso. Prácticamente, ¿verdad? Que tiene que inventar objetivos compatibles. Le dice mostrar 25 registros. Mire. ¿Qué es lo que usted puede ir a buscar? Ya le sugiere este Hootsuite. Reconocimiento de marca. El tráfico. La interacción. La generación de clientes potenciales. Promover la aplicación. O ventas. ¿Y qué le va a poner usted al botón en la llamada del call to action? Donde le diga comprar. Le va a poner solicitar ahora. Reservar ahora. Contactar. Comprar entradas. Contactar. Descargar. Llamar ahora. Obtener oferta. Obtener presupuesto. Obtener horarios. Cómo llegar. Más información. Escuchar ahora. Ordenar ahora. Jugar. Pedir horarios. Ver menú. Comprar ahora. Registrarse. Suscribirse. Mire. 25 sugerencias le puse yo arriba que me hiciera. Mire. Pero aquí puede llegar hasta 100. Mire. 100 sugerencias para que usted llame ese botón. Yo le decía. Por favor no le ponga solo comprar ya. Hay muchas formas en las que usted se puede distinguir y ser diferente y que la gente subliminalmente diga. Ah, esto no es comprar. Porque comprar es comprar, ¿verdad? Y eso ya aburre. Aburre. Ajá. Pregunta. Sugerencias de contenido son. ¿Cómo? No le entendí la pregunta. Ajá, perdón. Es que si estas son como sugerencias para hacer contenido. No, estos son los objetivos. Acuérdense que tenemos los generales y los secundarios, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con la campaña? Estoy haciendo que la gente me conozca. Si yo me llamo mandadito, nadie sabe, ¿verdad? Solo saben de pedido ya y el difunto Hugo. Entonces, ah, quiero que me conozcan porque yo no, nadie me conoce. Pues que soy mandadito. Para empezar. De ahí tráfico. Estoy midiendo tráfico. ¿Cuánta gente me viene, me llega y con cuánta gente está dispuesta a pedir mis servicios? Interacción. Preguntaron cosas en el chat debajo de mi post, de mi Instagram, ¿verdad? Estamos viendo Instagram. Generaciones de clientes potenciales. O sea, acuérdense, las fases, las cuatro fases. Extraños, oportunidad de venta, cliente, fidelización. Las cuatro que ya vimos. Todo esto tiene, tiene, tiene objetivos. Son objetivos, acuérdense, mire. Entonces, el call to action, el veintiúnico call to action que va a llevar ahí, que es un botoncito, va a llevar estas, estas, estas cosas. Si yo solo quiero vender, ah, bueno, solicitar ahora. Un poco más elegante que comprar, ¿verdad? Pero es lo mismo. Reservar ahora. Ajá, voy a reservar una noche de hotel, pero voy a pagar. Voy a reservar un, un, ¿qué reservo? Este, un ticket de, de un evento. Pero voy a pagar. No va a ser gratis esa reserva. Y cosas así. Va a comprar entradas. O sea, comprar, pero comprar, ¿qué? Comprar entradas, comprar perfume, comprar regalo, comprar pastel, comprar lo que sea. Pero poner algo más específico. No la misma palabrita, ¿verdad? De toda la, algunos ponen, quiero el archivo, en vez de descargar. Llamar ahora. Quiero contactarme. Personalizado. O sea, que yo diga, que me, que me hagan sentir que yo estoy tomando la decisión. Pero al revés. Me están dirigiendo subliminalmente a que yo haga una acción involuntaria en mi cerebro reptiliano. No sé si me captan. Ahí ya saben bastante para, para entender lo que les estoy diciendo. ¿Verdad? Tienen que buscar obtener horarios en la clase, ¿verdad? Inscribirme le ponen, obtener horarios. ¿Cómo llegar? Y otro le pusiera dirección aquí. Eso no dice nada. ¿Cómo llegar? Sí. ¿Quién pone cómo llegar? Google Maps. Waze. Todos ellos son más user friendly, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Escuchar ahora, no solo play. Escuchar ahora. Disfrutar ahora. Diferente, ¿no? Bye. Ahí usted invente, ¿verdad? Ahí le voy a pasar el link. Para que, este, se lo voy a poner en el grupito. Después de la clase. Para que ahí con paz, con ansiedad, con mucho tiempo y ya más tranquilos lo vean. Anuncios de video, ¿verdad? ¿Verdad? Mire. ¿Qué vamos a hacer con los de video? No es que el video vende más que la imagen. Error. Usted tiene que estudiar la campaña. Acuérdese. Acuérdese. Auditivo. Visuales. Kinestésicos. ¿Para quién va mi campaña? ¿Qué le gusta ver? ¿Qué desea ver? ¿Cómo es mi producto? ¿Se verá mejor en ese video? Mire lo que están anunciando aquí. Es un, como, cosa de racing. Un carro ahí. No sé si es un evento o si usted va a ir en el carro a saber. Pero, pues, le pone características únicas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, tengo un reloj. Un reloj, un smartwatch. Yo veo la pantalla y se ve bonito. ¿Pero qué tal si veo un dedito? Utilizando las pantallas y viendo todo. Ya es mi dedo. Ya es como me están emulando la realidad. Yo podría tener ese reloj. Eso es lo que usted está haciendo con el video. No, que ya no es que el video es mejor. ¿Mejor por qué? ¿O para qué? Tiene que preguntárselo. En otras, en otras veces la foto dice más. Y que se lo imagine. La imaginación es más poderosa. Entonces, le dice, los anuncios de video en el feed pueden durar hasta 60 minutos. Casi que película, ¿verdad? Pero los videos más cortos suelen ser más efectivos. Yo no tengo 60 minutos. Y eso ya es sentarme a ver en el almuerzo. A ver un anuncio. Y eso es demasiado. 60 minutos ya es un documental. Eso no, ¿verdad? Aparte es caro. Acuérdese. 350 al minuto. Adobe Premiere. El minuto. 400 dólares. O sea que el segundo vale como 5 pesos. Producirlo no es fácil. A menos que usted lo haga, ¿verdad? Un video así. Hoy están de moda así mal acabados. Y así hechos. Como aquel que vimos del que hizo de los Óscares. Pero sí tiene postproducción ese video. Entonces, aquí, mire, lee más prácticas recomendadas para diseñar anuncios de video en Instagram. Esa es otra clase. Otro curso. Anuncios de historias. ¿Son de imagen o son de video? Yo puedo hacer historias con imágenes o historias en video. Acuérdese que hay historias, las fotonovelas, los paquines, ¿verdad? Que se disfrutaban tanto. Bueno, yo leí paquines. Yo leí paquines. Y sí se disfrutan. Todavía las revistas, ¿verdad? Entonces, así de hojas. Usted puede contar historias con imágenes. No necesariamente solo un video. Entonces, 500 millones de usuarios de Instagram viendo historias todos los días. 500 millones. O sea, que usted tiene ejemplos para divertirse. ¿Y cuál es la interacción? Yo que soy diseñador UI UX. Interacción con el dedo que le da play o le da volumen. O si trae los videos, por ejemplo, Netflix, tiene documentales interactivos. Ya no es solo ir a ver. Pero hay una interacción que usted olvida. La interacción mental, conceptual. ¿Qué me dice a mí ese video? En ese video yo estoy viendo algo, pero en la mente me estoy imaginando otra cosa. O me está accionando recuerdos que están en mi inconsciente. Ese es el factor subliminal. Y dentro de eso usted le está metiendo información que lo está reprogramando. PNL, programación neurolingüística. Otro cursito de eso se lo sugiero. Programación inglés y PNL. Programación o el mind mapping, el famoso mindset. También. Estudie eso, le va a ayudar. Bye. Entonces, los mejores anuncios de historias en Instagram son los que se ven y se sienten como historias normales. No va a ir a poner usted a la Jennifer Lawrence, ¿verdad? Ni va a ir a poner a Capitán América. No lo va a contratar. Es mentira. Aparte, es muy caro. Usted va a poner videos de la vida normal. Cosas que pasan. ¿Por qué TikTok están en tanto éxito? Porque ahí salen gentes X diciéndole, mira, para hacer esto, hace esto. Este señor, me da risa, no me acuerdo cómo se llama, pero le dicen el cucaracho o algo así, no sé. Que le da consejos a las mujeres, son mexicanos, es de Monterrey. Ese señor tiene millones de seguidores, es increíble. O sea, hay otra también, una Regina Carrot, que tiene el pelo rojo. Ellos han hecho, se han hecho influencers a puro video y los videos de ellos son X, pues. X. La Regina Carrot, solo lo que hace es cambiarse de look con diferentes sombreros. Es lo único que hace, ese es su gran invento. Y el otro es chistoso, ¿verdad? Bueno, algunos lo odian, pero vaya. Gente real, hablando de situaciones reales. Reales, ¿verdad? Entonces, mire, puede ocupar filtros, sí, pero no exagere tampoco, ¿verdad? Textos, sí, GIFs también y stickers interactivos, pero tampoco aquello que salte y brinca, ¿verdad? Como que es Kinder de emojis. No lo tiene que hacer así. Tiene que poner un sticker bien pensado, como una flechita que le dice algo chistoso, no sé. Ese recurso es muy, muy bien visto. Miren esto, aquí hay alguien cocinando, es una mujer, que podría ser cualquier mujer, pues, partiendo unas fresas. Miren, con una amiga. La cocina no se ve el gran lujo, se ve un poquito arreglada, ¿verdad? Pero está bien. Y miren, Marías, a saber que son Marías. Y que le pone ahí un hashtag, juntos aprendemos más. Una imagen nada más. ¿Cuánto habrán gastado? Son dos fotos nada más. Dos personas que, hasta usted puede ser la que sale ahí. Vale. De ahí otro tipo de anuncio, miren. Lo mismo, ¿verdad? Que me están sugiriendo, ¿verdad? La llamada a la acción. Nuevamente, ¿verdad? Los objetivos del anuncio por video. Lo mismo, miren. Con call to action. Y ahí, ¿verdad? Registros. Anuncios de carrusel. Lo que van pasando, ¿verdad? Ahí puede poner usted 50. Con suerte le va a haber unos 10 o 15. Pero ya 50 ya no. Entonces, usted mire, compartir hasta 10. Ay, pero es que el yogurt Y sacó 12 sabores. ¿Cómo hago? Pues ponga los dedos en dos. O sea, invente pues. Pero no más de 10. Porque ya más de 10 no le van a ver el anuncio. No se lo van a ver. Mentira. Mentira. Se va a aburrir. Por mucho que le guste. No lo va a ver. Aburre estar viendo ese abueladito girando. Aparte, marea. Va a ir, mire. Mostrar una colección de productos relacionados. Contar una historia en varias partes. Compartir hasta 10 imágenes o videos. O sea, no solo mostrar por mostrar. Si no, usted hágale una relación de esa imagen. Mire, y abajo va cambiando. Y le va diciendo. Tengo 7 opciones. Este está con 50 descuentos. Este tiene 40. Este tiene 4 opciones. Le va modificando el mensaje. No le dice. Comprar ya, comprar ya, comprar ya, comprar ya. Eso aburre. Usted no le está diciendo comprar ya. Pero con el 30% off. Sí le está diciendo que lo compre. Porque está rebajado. Distinto, ¿no? Muy distinto. Usted puede hacer esto, mire. Todos estos sitios existen. Si los quiere ir a revisar. Este se llama Bash Paris. Y está sponsored. ¿Qué significa que es sponsored? Que está patrocinado. O sea, que este va a ir a aparecer en otros muros. En otras páginas de Instagram. Va a ir a aparecer. Ya, mire. No le ha puesto la gran descripción de como 3. Nadie las va a leer. Aquí lo que manda la... El ojo es el movimiento. No le ponga a leer mucho. Mire lo que dice aquí abajo. Master Parisian Chic Style for This Season and Beyond. Punto. Eso es todo. Shop Now. Y le cambia colores. Mire, según la foto. Verde, azul, blanco. O lo que sea. Todos esos detallitos. Hacen gloria. Va, el siguiente anuncio. Lo mismo, mire. Sugerencias, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted puede poner? ¿Y por qué puede medir? Anuncios de colección. Vaya, mire. Todo lo que está haciendo. Este se llama Gaia. Es una tienda de diseño. De diseño de muebles. Mire. Mire. Es parece un banner, ¿verdad? Como un volante, un flyer. Pero es un anuncio de Instagram. Se está diciendo que hay una liquidación. 500 piezas. Ahí sí tiene que contratar un diseñador UI. Para que le destaque, ¿verdad? ¿Cuál es el call to action? Comprar. El físico. El click. Pero el mental, ¿cuál es? ¿Cómo empezamos? Hasta 40 off. Hasta 50 off. Hasta 60 off. De ahí una foto de collage de todos los muebles. Que bien se la pueden hacer hechiza. No es que así puso los muebles y usted les tomó foto. Está fácil, pues. Es un banner bien fácil. Bien, bien, bien sencillo. Pero es llamativo. Uno. Aquí no le va a funcionar el carrusel. Uno. Uno. Nada más, ¿verdad? Entonces, en el de collage, ¿verdad? Estos son los más adecuados para marcas de comercio electrónico. Y permiten a los usuarios comprar productos directamente desde el anuncio. O sea, yo le doy a comprar y ¡pum! Me va a caer a la página donde solo está el grupito de la liquidación. No me va a ir a hacer entrar al CIMAM. Verde, ir a buscar categoría. Y allá. Ah, tirado. Tengo el, 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 la página de liquidación. No. Aquí directo. Yo me voy a todo lo que tengo. Toditito. Solo en liquidación. Y le pongo por ahí. Mira. Tengo más, si querés ver. Pero ya no está en liquidación. Los aguacates que ya se van a morir. Las señoras del mercado lo ponen encima. Limita. Hasta le dan más vendaje. No lo van a poner allá arruinado. Muchas son bien chistosas. Son bien sinceras. Y le dicen, no hija, ya no sirve. ¿Para qué le voy a mentir? Sí o no. No le ha pasado eso. No creo. A todo mundo le pasa eso. Vaya. Anuncios de explorar. Corriendo, vea. Anuncios de explorar. ¿Por qué? Yo quiero más información. Yo quiero ver qué es ese arte del balón. Que son globos. Quiero ir a ver más. ¿Dónde los tienen? Quiero ver más formas, colores. Ajá. No le voy a poner los 50 estilos. Ni en carrusel. Ni en liquidación. Ni fotito por fotito. Entonces ahí le pongo un link. Mire. Más información. Entonces le pongo una pestaña de explorar. Chiquita. Como usted quiera. Pero que denote que ahí le tiene que hacer clic. Para que el usuario busque solito los contenidos. Mire gente que cuando va a comprar le cae mal que le estén ofreciendo. Ella solita quiere ir a buscar. Tiene tiempo. Le gusta. A saber. Entonces usted le va a ofrecer esa oportunidad de que ande solito ahí pajareando, vitrineando por todo el website. Y que vea él, ¿verdad? Sí. Pero... Extraño, oportunidad de venta. Si le dio clic, ya usted tiene una métrica. Porque ya lo midió. Que le dio clic en Instagram. Ya su campaña fue éxito en Instagram. Ya que se compró al final ya es otro mundo. Pero ahí ya lo hizo. Va. Entonces quiero ver otro. Sugerencias también, ¿verdad? El anuncio de reels. Reels. El famoso reels. ¿Qué es un reel? Para empezar la palabra, ¿verdad? ¿Qué significa? Ellos fueron los inventores del famoso reel. Y usted puede ser un reel de todo lo que se le ocurra. Hasta de usted mismo si quiere. De hecho, cuando usted está aplicando un casting de película, los actores tienen que presentar sus reels, sus cortos, sus filmaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a mostrar usted ahí? Especificaciones similares a los anuncios de las historias. Son videos verticales de pantalla completa. Que pueden durar hasta 30 segundos. Es lo más, ¿verdad? Que van a estar ahí clavados viéndole. Aquí están poniendo una crema. Es un... Es una gel, ¿verdad? Que es... Creo que es para ojos. Creo que es vitamina C o algo así. No sé. Pero es un cosmético, ¿verdad? Es un cosmético. Entonces, tienen que... Aquí sí, mire. Incluir sonido o música. Para integrarse bien con los reels orgánicos. O sea, aquellos que la gente va a ir a buscar. A ver. Que va a disfrutar. Eso sí tiene que ser producido. Yo no le veo la gran ciencia a ese volado. Eso sí, la señora tiene un buen manicure, ¿verdad? En la mano. Y le da... Y qué casualidad que el color de las uñas le pega con la marca que está mostrando en el tubo. Mire, moradito y moradito. Lila, lila. Tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces, el formato reel se va a mostrar una etiqueta de publicidad debajo. Mire. Comprarve. Y también tiene el mismo color de la uña. O se parece. Es un producto para mujer, por lo que se ve, ¿no? Rosadito. Rosa vieja. ¿Ya? Y miren nuestra promesa. Customizado. El factor humano. Estamos preocupados, ¿verdad? Que es algo que se ve con esmero, ¿verdad? Eso es un reel. Ahora, mire, lo mismo. Aquí cambia, mire. Objetivos compatibles. Pero usted ya le pone menos. Por la llamada de la acción. ¿Por qué? Porque ya tenía un video. Ya después del video ya le dijo todo. Ya no le va a poner tanta como adorno al asunto. Sino que ya, fácil. Por comprar ahora, leer más, registrarse, clic aquí. Punto. Ya no tiene que pensar mucho esa persona. Ya le hizo toda la demostración, pues, prácticamente. Solo le falta sentir esa cremita y ponérsela. Eso es todo. Bueno, hoy ya con la computadora cuántica, si usted sabe que existe, espero que sí, ya pueden emular olores. Sabes que usted va a ser capaz de oler lo que está viendo. Ya, bueno, traté de pasar, fíjense, una cosa que me mandaron al TikTok, pero es increíble. Van a desaparecer los teléfonos. Hay una marca que se llama Humane, así como humano, pero humano. Se llama Human. Y es un dispositivo redondo que usted se puede poner en la ropa. Trae una cámara, un auricular y no me acuerdo. Y un dispositivo, no sé, pero trae tres cosas solamente. Y cuando le están llamando, el número se le refleja en la palma de la mano. ¿Cómo lo han hecho? A saber. Pero son los creadores del iPhone los que están promoviendo eso. Búsquelo. Humane. Búsquelo. Va a haber video ya. Ya lo presentaron. Está hecho con inteligencia artificial. Imagínese todo lo que van a hacer las redes con eso. Yo guardo. Entonces, anuncios de compra, ¿verdad? Anuncios de compra. Vamos a correr, ¿verdad? Quizá uno más y de ahí nos vamos a ir al otro porque ya ahí en el... Usted aquí ya tiene una idea, ¿verdad? Cómo va a ir. Cuánto tiene que ir gastando. Qué es lo que va a poner según el producto. Hasta qué palabras va a poner. Qué va a medir. Ya va bien preparado, ¿verdad? Entonces, vaya a los anuncios de compra que posiblemente es lo que a usted más le interesa. El 44% de los usuarios de Instagram hacen compras en la plataforma cada semana. O sea, que más de la mitad compra. O casi la mitad compra. Entonces, Instagram ha mejorado un montón, ¿verdad? ¿Por qué ha mejorado tanto? Porque ahí el asunto es ver. Ver, ver, ver. Le está ganando a Marketplace, ¿verdad? El otro. Ese dispositivo hasta puede leer un producto y si le dices el correcto. Sí, ya lo vio, ¿verdad? O sea, el hombre se acerca a un chocolate y le pregunta a como que es Alexa. No, no es Alexa. A saber, ¿verdad? Le dice, mira, me quiero comer esto. Me lo puedo comer. Y el volado le dice, ¿no? En la voz de él. Le hace un duplicado, le clona la voz y le dice en el mismo idioma que él. Le dice, no, no te lo puedes comer porque tienes alergia a ese alimento. Que no puede comer chocolate, le dice. ¿Qué le parece? Como usted en su cuerpo le ha leído todo en su cuerpo, ¿verdad? Que puede y que no puede. ¿Qué le parece? Bueno, entonces con la función. Yo intenté mandárselo, pero me lo mandaron en Telegram y WhatsApp me lo rechazó. Quizás un poco pesadito el video, ¿verdad? Pero es interesante, fíjense. A mí me dieron ganas de tener uno. Lo que no me gusta es que me lo tengo que pegar al cuerpo. Como que es un botón de eso de publicidad en la camisa. Se lo puso el señor. A mí eso no me agrada porque el celular no se lo puede poner cerca del corazón. Es dañino. Y si usted duerme con el tele a la par, como la Claudia, aléjelo. Por lo menos unos afuera de su cuarto, vaya. Si tiene alarma, busque otra alarma, no el celular. Y no lo deje cargando toda la noche. Y si puede, apague el Wi-Fi mientras usted duerme. Que no lo circulen esas ondas dañinas toda la noche mientras usted está durmiendo. Son dañinas. Si no le habían contado. Bueno, entonces los anuncios de compras de Instagram llevan a los usuarios directamente a una página de descripción del producto. La famosa landing page, ¿verdad? Dentro de la aplicación de Instagram. Allí mismo no va a salir usted. Allí mismo. Luego pueden comprar a través de tu sitio web móvil. Mire, aquí están vendiendo estas chancletas. Vamos a ver unas sandalias. Ajá. Consejo pro le dice el Hootsuite. Aprovecha la integración de Hootsuite con Shopify. ¿Quién es Shopify? Shopify es el sitio de compra de... De WordPress. De Google Commerce, creo que, ¿verdad? Entonces, todos, todos hablan de lo mismo, ¿verdad? Entonces, él le ofrece eso, mire. Aprovecha la integración de Hootsuite con Shopify. Porque Shopify es la bolsa de compra de la más top de los top, ¿verdad? Lo que todo el mundo usa para vender. Entonces, él le dice, mira, yo soy chero. Te voy a referir, te voy a ayudar. Buena onda el Hootsuite, vea. Buena onda. Oye, lo mismo, ¿verdad? Mire, toda la sugerencia, ¿ve? Todo lo que le dice, qué vas a poner, qué no vas a poner, ¿verdad? Bueno, entonces, copio y pego. Fíjense que no le pongo el video aquí porque me pueden fregar aquí en el YouTube de la cosa esta. O sea, de que va a quedar el video. Entonces, no, mejor no. No vaya a ser que me borren el video del YouTube por andar de inventora. Mejor ahí se lo pongo. Ahí usted investiga. Vimos varias, ¿verdad? Usted se puede imaginar que sí es una buena calidad de contenido. Hootsuite es súper bueno para eso. Le dan unos tips así, chachá, ¿verdad? O sea, rápido. No andan con tanta carambada, sino que ya le dicen todo como tiene que ser. Va, entonces, hoy me voy al otro chero. Hubspot.es. ¿Qué significa? Que está en español. El Hootsuite sí es gringo. Este no. Este sí habla en español. Entonces, ¿verdad? Él me da una plantilla gratuita. Le va a pedir su dato, ¿verdad? No se preocupe. Crea tu plan de medios. Le dice descargar gratis. Yo ya se lo descargué, mire. En formato de Google Sheets. Entonces, mire bien. También es chero, ¿verdad? El Google. El Hubspot. Es amigo. Esto es una señora plantilla de medios. Lick, aquí está lloviendo y está tronando mucho. Oh, no. Aquí está haciendo un calor horrible. Bueno, 9-0-2. En unos 5 minutos, 7 máximo, estamos pasando la lista. ¿Ok? Sí, no voy a hacer que me quede yo sin también Zoom. Gracias. Es eléctrica con micos y pericos, como dicen. Poder de Cristo. Pero no habían dicho que iba a llover. Ay, no. Sí que llova. Es que ha hecho un calor horrible. Yo ya estoy así ya. Que ya no. Como que soy sapo y colega. Sí, vea. Bueno, entonces, miren. Aquí está el logo de Hubspot, ¿verdad? A otro amiguito que es bien buena onda para los de mercadeo. Entonces, ¿verdad? Miren. Hasta le dice cómo usar la plantilla. ¿Qué es lo que trae? Miren. Plantilla de ejemplo. Miren. Tal solo para que usted ponga el pistillo, vea. Pistillo. Pero aquí le va a poner todos los medios. Digitales y no digitales, ¿verdad? Display, cartelera, los MUPIs. Aquí usted puede poner los MUPIs, ¿verdad? El material POP famoso. Todo lo que usted invente que va a dar, ¿verdad? Todo. Y por fecha, miren. Nombre de la plataforma y de publicación. ¿Dónde lo voy a poner? Si lo voy a poner a YouTube, a ULU, a Facebook. A donde a usted se le ocurra en sitios afiliados, ¿verdad? ¿Dónde? Descripción, ¿verdad? No voy a poner la gran letanía. Algo chiquito. Perdón. Aquí dice este gasto, ¿verdad? ¿Cuánto va a gastar en cada uno? Clicks, impresiones. ¿Cuánto se está esperando por cada uno? Acuérdese que en la publicidad digital usted paga por lo que hace el usuario. No lo prepaga como en el otro. Usted pagó el banner y lo pagó y punto. En cambio, este, el otro, ¿verdad? O sea, sí, es una gran cosa. Entonces, este, en cambio aquí, si usted hizo un clic, pobrecito, el que hizo el, 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 no sé, como quien, pobrecito Twitter, ¿verdad? Cuando la Helen de Jenner les dijo, voy a estallar Twitter, ¿verdad? Para mi selfie. Y lo hizo, pobrecito Twitter, porque se murieron los servidores de Twitter, ¿sabían? No se podía ver ese selfie, porque todo mundo dijo entrar y tronó Twitter. Va. Igual tronó Google cuando Jennifer López usó el vestido de Versace que casi salía desnuda. Entonces, ¿verdad? Este, y de ahí salió Google Images para que la gente buscara por imagen y ya no lo buscaran el buscador para que no tronara los servidores del buscador por palabra. Va, entonces, mire, aquí usted ingreso, ¿verdad? Cuánto le salió el CPC, el CPM y el CPA, ¿verdad? Todos los valores que usted está midiendo y todos estos no aplican, ¿verdad? Correo electrónico, correo directo, mensajitos móviles, otros, lo que a usted se le ocurra. Tirar papeles de un avión, este, hacer piruetas, no sé, ¿verdad? O mandar un globo aerostático que mande anuncio, no lo sé, ¿verdad? Mire, aquí, para abajo, ve usted esa para abajo, mire todo lo que tiene esto, bien lindo. Los famosos gráficos de pastel, ¿verdad? Para que usted, según cambian los datos aquí arriba, estas gráficas van cambiando. No se asuste, ya viene todo con formulita. Todito viene con formulita, va. Aquí, mire, va todo el año, mire, en enero, en cero, ¿verdad? O sea, que el plantilla de ejemplo es como usted la puede llenar. Si usted no aplica, usted no ponga nada, pues, o la borra. No hay problema, pero mire, febrero, marzo, todo, ¿verdad? Lo que usted tiene, ¿verdad? Todo hasta diciembre, la misma historia. O sea, que como yo, tipo, en noviembre, diciembre de este año, acuérdese que en mercadeo y diseño vamos tres meses antes. O sea, que usted, tipo, octubre, esta plantilla ya la tiene que tener llena para el 2024. Y tener gastos extras por cualquier cosa que pase. No se le vaya a ocurrir a ciertas élites mundiales lanzar otro COVID, vea. O que de repente nos encuarentenen y todo el plan arruinado, vea. Como pasó en las campañas anteriores. Y de ahí, ¿verdad? Mire, le voy a pasar, no se aflija. Le voy a poner este link para que usted la baje. No se aflija. Don't worry, be happy. La app no me deja ingresar en Zoom. La próxima, ah, sí, sí, gracias, gracias, gracias. Ya nos mandaron ahí el videíto, mire. La app no la deja ingresar otra vez, Mónica. Pues, sí, es que como ya, pues, en 907. Problema. Va, entonces, aquí, vea, mire, otro link que le voy a dejar, ¿verdad? Le quería explicar el big picture, ¿verdad? El gran, el gran mapota, ¿verdad? El gran, para que se asuste, ¿verdad? Pero hay uno customizado, ¿verdad? Que le va a regalar jutsu y también, ¿verdad? Cortesía. Acuérdense que estos son bien regalones porque son maravillosas las, las cosas que dan. Entonces, para, entonces, para que usted les compre, pues, porque le dan, pues, para, usted no va a ir a regalar la orilla del queso, ¿verdad? Va a ir a regalar una muestra de la, de lo mejor del queso para que vean que, bueno, ¿verdad? Y le compren, no va a ir a regalar lo que no le sirve. Entonces, este, mire, ve, aquí viene, ve, uno, plantilla para crear una estrategia de redes sociales, mire que es sencillita. Un objetivo comercial, un objetivo de redes sociales y la métrica que usted iba a medir. Nice, ¿verdad? De ahí ve, otra, para qué le sirve esta plantilla, mire, y le da un bono, mire. Obten una plantilla gratuita para crear una estrategia de redes sociales y planificar rápido y fácilmente tu propia estrategia. Bien lindo, ¿verdad? Plantilla para realizar una auditoría de redes sociales. ¿Qué tal eso? Usted se convierte en auditor de redes sociales. Mire qué chiva, ve, nombre de usuario, biografía, hashtags, enlace en el perfil, verificado, desempeño, audiencia. Bien chiva, ¿verdad? Mire, todo lo que le dice, todo lo que hace, y le regala una plantilla. Todas estas son en Google Docs. Ellos ocupan Google Suite. O sea que no tienen que, ni tiene que tener Office usted para poder replicar esto. Ni tiene que tener Microsoft Office para poderlas abrir. Es para todo mundo, pues. Va, mire, este con colorcito, ve, calendario de contenido para redes sociales. Mire, para Facebook, para Instagram. Según el colorcito, así va a ir usted programando, mire. Bien visual, ¿verdad? Para lo que nos gusta poner, a mí, yo no soy amiga de Excel, pero sí me gusta hacer esto, poner mil colores distintivos. Mire, semana, le dice, lunes, 15 de julio del 2020, mire. Y de ahí, semana, uno, martes. O sea, todo esto va a ser el lunes usted según las redes. Y de ahí, la segunda semana, va a empezar a poner todos sus colorcitos y todo. ¿Y qué va a ir a hacer? Ya para la cuarta semana usted ya se los puede de memoria. Mire. Nueva publicación del blog, contenido curado, publicación del blog atemporal, video en vivo, promoción. En Instagram, ¿qué va a ir a hacer? Eso lo hizo en Facebook. En Instagram va a ir a hacer una historia o una story, ¿verdad? Una imagen original y un contenido curado. ¿Qué es un contenido curado, señores de mercadeo? Últimos minutos, antes de pasar lista. ¿Qué es un contenido curado, señores? Poder de Cristo no puede ser. Voy a llorar. Pregunto nuevamente, ¿qué es un contenido curado? No me voy a decir que fue al doctor porque le cierro la presentación y me voy. ¿Qué es un contenido curado? Poder de Cristo. Ya los han agarrado varias veces y no saben. Vaya, mire. Un contenido curado es el contenido que ha sido creado por otras personas y que usted selecciona para compartirlo con su propia audiencia. Un fusil, ¿verdad? Prácticamente. Un fusil. O sea, no es su idea, no es su invento, pero viene usted, ¿verdad? Y lo selecciona. Le gusta. Dice, ay, qué chivo está esto, dice usted. Entonces, viene usted y lo comparte con su propia audiencia. Es lo que yo estoy haciendo ahorita. Mire, enseñándole a Hootsuite, enseñándole a HubSpot. No es contenido mío. Yo no he escrito esto. No he invertido nada más que buscar y decir, esto está chivo para enseñarles a ellos y que rapidito capten la idea. Eso es un contenido curado, lo que yo les estoy presentando. Contenido curado puede ser textual, visual. Acuérdese. Los contenidos son textuales y visuales. Uno se lee, el otro se mira. Bueno, los dos se miran, ¿verdad? Pero uno tiene la capacidad de leerlo. El otro lo lee subliminalmente. Muchas veces sin permiso de nadie. Solo se lo ponen en su cabecita. Así espero yo haber quedado en este mes que me han concedido el honor de estar entrando a sus casitas, ¿verdad? Gracias por haberme soportado. Todas mis locuras, ¿verdad? Es mi estilo de enseñanza. Es mi forma de transmitir conocimientos. Espero que les haya gustado. Estos dos días, pues, les he dado algo diferente, ¿verdad? Algo que yo les he preparado. Como fue así de la nada, a mí me gusta tener una presentacioncita, ¿verdad? Pero ni modo, me tocó sacarlo de la Inter. Así que, dicho esto, vamos a pasar la última lista. A Mónica, como no puedo entrar, ¿verdad? Le vamos a poner ahí a chequecito, que sí, vea. Quiero ver último día. Quiero ver dónde estamos, ¿eh? Jueves 18 de mayo. Bueno, les tengo una buena noticia. Una buena y una mala. La buena es que posiblemente la otra semana se va a comenzar el Marketing 2, porque son tres módulos, ¿verdad? De esto. Tres de Marketing Digital. No sé cómo usted está esto, ni cómo está Inglés Corporativo en eso, pero le cuento. Y la otra noticia es que posiblemente lo voy a volver a dar yo. Así que no sé si nos vamos a volver a ver, ¿verdad? Bueno, Alejandra Saray. ¿Verdad? Decente. Y mire, teacher, pero... Perdón que soy con inglés. I'm not a teacher, but I can't speak English, ¿ok? So, sorry, sorry. Ajá. Mire, habrá otros horarios para los otros. Es que a mí me choca con inglés. Entonces, estoy una hora en uno. Y tenía también otra consulta, ¿verdad? Que esas clases quedan grabadas. O sí, ahí en YouTube, todas, todas están en YouTube, ahí en el canal de Inglés Corporativo. Yo la subo, nomás termina la clase. Algunas a la... Pues, según YouTube, porque ayer la dejé grabando y se cortó. Se arruinó YouTube y a todos nos cortó la subida del video. No sé qué pasó. Pero, con seguridad, el día siguiente en la mañana ya la puede revisar. Ah, ok. Y que fíjese que también que yo he estado queriendo hacer el último examen. Ajá. Al error la página. Y el chico que nos ha estado apoyando. A Jorge. También ya verificó, ajá, que en efecto está algo incorrecto. Entonces, solo para mencionarle que en mi caso sí debo un examen, pero ya me están gestionando. Ah, no, pero ahí como es la plataforma, no, ninguno, o sea, tiene, tiene responsabilidad. Este, ahí, qué bueno que le avisó a él porque ya ellos ahí, ni yo puedo arreglarlo. O sea, ellos ya lo, lo ven de parte de administración para ver cómo es que ha pasado eso, ¿verdad? Y hacer que funcione para todos. Ahí no hay problema. Con el horario, este, pues, no sé, yo no sé cómo que lo han dejado ahí porque como esto, acuérdense que es por INSAFORP. Entonces, este, no sé porque a veces hay auditorías también. No sé, no sé, ahí es con ellos, pues, porque prácticamente yo solo estoy a cargo de la parte académica. Y ya, ya en ese aspecto, pues, con ellos, ¿verdad? Que nos da asistencia, que mire, que no hay qué, que el diploma, que todo eso es con ellos. Ah, ok, perfecto. Gracias, licenciado. Bueno, a ver, seguimos. Carlos Orlando. Buenas noches, Lick, presente. Gracias. Dani Ernesto. Dani, no vino. Bueno, bye. Este, Daisy. Presente. Espérenme, presente, aquí está. Espérenme, espérenme, quiero ver, que se me movió esto dos. Carlos David, sí. Dani, no. Ajá. Dani, no. Carlos. Ajá. Al otro Carlos. Ah, vaya, pues, sí. Entonces, Daisy dijo que sí, ¿verdad? Vaya, entonces, este, Edwin Alexander. No vino. Edwin Vladimir. Uy, chicas, sí, oí un montón conectados. Estela de Los Ángeles. Presente. Gracias. Jacqueline Andrea. Presente, Lick. Gracias. Jennifer Vanessa. Buenas noches, presente. Gracias. Gracias, José Cristóbal Morejón. Buenas noches, presente. Gracias. Josie Cruz. Hola, buenas noches, presente. Hola, Juan Antonio. González Torres. No. Catherine, espérenme, Carla María Lizette. Presente. Gracias. Catherine Catalina. Buenas noches, presente. Gracias. Kelly Patricia. Presente. Presente. Ligia Briseida. Buenas noches, Lick. Presente. Buenas. Melvin Iván. Presente. Buenas noches. Ok. Mónica Ester. Sí, en la que se salió y no entró. Noé Alexander. Qué raro. Este, Ócaro Orlando. Tampoco, bien. René Alberto. Buenas noches, presente. Buenas. Silvia Yolanda. Ella sí creo que sí. Así está. Este, Vilma también. Wilfredo José también, creo. Presente. Sí, sí, yo sé que está. Este, Esenia Noemí. Presente. Bien. Bueno, chiquis, hemos llegado al final. Colorín colorado. Este curso se ha acabado. Así que, bueno, solo agradecerles, ¿verdad? La paciencia, la asistencia que hemos estado. Gracias a Dios, antes de la lluvia. Hemos realizado lo felicito porque es un horario difícil. Difícil porque puede ser, ¿verdad? Que tengan hambre, que estén bien cansados de una jornada diaria. Bueno, por mí, pues, espero que les haya podido aportar mucho más de lo que en realidad, pues, venía. Creo que sí, ¿verdad? Que les haya logrado abonar mucho más de lo que les tenían, ¿verdad? Preparado. Así que, bueno, ahí queda en el chat, ¿verdad? Revisen en el WhatsApp. Apunten, ¿verdad? Copy, paste. Antes que se cierre el chat. No sé si se cierra o qué. No sé, la verdad. Pero, este, si nos volvemos a ver en el Marketing 2, pues, primero Dios, ¿verdad? Este, que yo voy a seguir. No me han confirmado horarios, ni cuándo empiezan, ni cómo, ni qué. Ni si voy a seguir con ustedes. Pero, pues, yo les deseo la mejor suerte en sus trabajos, en su vida, ¿verdad? Y que, pues, continúen y se sigan preparando. Pero, acuérdense, inglés, programación, y un poquito de programación neurolingüística. Un poquito. O sea que, sí, a mí también me gustan un montón. Ay, no lo mencioné. Alexander Borja. Mire, pero es que usted no está en la lista. ¿Cuál es el nombre completo? No, no está. Yo nunca lo he mencionado. No es de este grupo. ¿Cómo no? No es Alexander Borja. Y no respondió. Ah, bueno, entonces no escuché el link. Ah, vaya. Uno le voy a poner que sí vino. Mire, ya casi diciendo adiós. Vaya, entonces, te estamos despedidos, chiquis. Nos vemos. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Adiós a todos. Cuídense. Adiós. Adiós. Adiós, Josie, cuídense. Igual. Nos vemos. Nos vemos.